Amigos espero que se encuentren muy bien como ya vieron en el título del video esta vez venimos a comer al restaurante al mejor balneario de Arcelia aunque no se encuentre en Arcelia sino en el estado de México ahorita enseguida les voy a mostrar en donde se encuentra ubicado pero venimos a comer con la familia por causa de que fue el día del maestro y mi mamá y mi hermana es maestra y ahorita les voy a mostrar donde se encuentra ubicado este restaurante vean el paisaje donde se encuentra este restaurante está en la frontera entre el estado de México y el estado de Guerrero vean el paisaje, todo este arroyo se llena cuando llueve porque se derrama el agua de la presa, el chorro se llena todo esto el lado que viene de la camioneta es el estado de Guerrero y hacia donde va es el estado de México vean como está bien bonito este paisaje de ahí está a la orilla de este paisaje el balneario, así que vamos a conocerlo aquí viene mi sobrina ¿qué ya no te vas a matar? ahorita vamos a ir a grabar para allá donde están aquellos toboganes no están prendidos pero vamos a ir a grabar porque están mis hijos bañando y para ver que andan haciendo y conozco de cómo está la alberca vean están apagados así que vamos para allá ahí están mis guachas ahí están mis guachas ¡Ana! ¡Órale! ¡Wow! ¿Estás de chillona? ¡No estás de chillona, mi jared! ¡Ole! ¡Un buen de niños! ¡Lo malo que no encienden aquí a él! ¿Y Cami, dónde están? Ese es mi sobrino ¿Y Camila? Ahora es muy travieso Ya vamos a grabar la comida porque ya nos vamos a ir Está mi esposa mi esposita hermosa está echándose sus camarones a la diabla con una mojarra al mojo de ajo ellas se pidieron cuatro platillos no sé dónde les cabe tanta comida mi chamaco está comiendo galletas y ese es mi plato vean mojarras al mojo de ajo con un camarón y nos comemos a la diabla a mi hija está comiéndose un filete empanzado mi guache comiendo galletas así le dicen a los niños aquí guaches bien que comen mi hija así que espero les haya gustado este video nos vamos hasta el próximo video comenten y suscríbanse para grabar más videos mejor aún lo voy a publicar en face todos y sí también y vamos